En la canción Quesos, Cosas, Casas, de Ricardo Arjona, el cantautor guatemalteco reflexiona sobre la vida y sus prioridades. La canción comienza con una metáfora, el dolor le da el swing al amor, el amor le pone alas hasta un cerdo. Con esto, Arjona quiere decir que el dolor y el amor son dos emociones fundamentales que nos dan sentido a la vida. Luego, la canción aborda el tema de las cosas materiales. Arjona canta, Quesos, Cosas, Casas, Peros, Parás, Porqués. Con esto, quiere decir que las cosas materiales son importantes, pero no son lo más importante en la vida. Arjona continúa, Quesos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar. Con esto, quiere decir que las cosas materiales son necesarias para sobrevivir, pero no son lo único que nos da felicidad. La canción termina con una pregunta, ¿por qué es que estamos jodidos si hay aire para respirar? Con esto, Arjona quiere decir que la vida es un regalo y que debemos disfrutarla sin preocuparnos demasiado por las cosas materiales. En conclusión, la canción Quesos, Cosas, Casas es una reflexión sobre la vida y sus prioridades. Arjona nos invita a no olvidar que lo más importante en la vida es el amor, la felicidad y la libertad. Aquí hay algunas ideas adicionales sobre la canción. La canción tiene un ritmo alegre y bailable, pero las letras son profundas y reflexivas. Arjona usa metáforas y juegos de palabras para dar vida a sus ideas. La canción es un mensaje de esperanza y optimismo. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.